Hola, 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 con la mano arriba, eh, meneando la cintura, gállate Meneando la cintura, gállate Lo siento que el alma se me va del cuerpo cuando el otro veo menea la cintura Y el brillo de tus ojos negros cuando yo lo veo me lleva a la locura El verte y no poder tolcarte para mí es una tortura Pues yo solo te quiero amar Olay, 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 con la mano arriba Eh, meneando la cintura, agáchate Olay, 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 con la mano arriba Eh, meneando la cintura, agáchate Ramba, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-dum-ba-da-ba-da Buraba Ay olay, de Kirpal, sea de la escuela Aguita, sea de la年前 Yes, come on Why it, why it, why it, why it, why it Why it, why it, why it, why it, why it MAKITOP Slow motion Olay, olay, olay con la mano arriba Meneando la cintura gacha Olay, olay, olay con la mano arriba Meneando la cintura gacha Olay, olay Olay, 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 olay, olay Quisiera perderme en tus labios morena Tener la certeza de que vale la pena Quedarme aquí así, ¡ay, así, así! Pegadito a ti, ay a ti, a ti Yo siento que el alma se me va del cuerpo Cuando yo te veo menea la cintura Y el brillo de tus ojos negros Cuando yo lo veo me lleva a la locura Y el verte y no poder tocarte Para mí es una tortura Pues yo solo te quiero amar Olay, olay, olay Con la mano arriba, eh Meneando la cintura Agáchate Olay, olay, olay Con la mano arriba, eh Meneando la cintura Agáchate Ramba Rambaraban 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 Hiya Commander Ey I'm your bunt And we'll be continuous In the house Vigenio Mr. JC You know Mr. J site Phbab Hey shhot What's poppin', you know we're mine Select your campus to the house Turn em up, turn em up, let's go You know we represent the 507 We doing crazy, we doing mad There we go, anytime, anyway, mad There we go, there we go, there we go